No van a poder hacer que esto pare, esta es su propia casa Compran la justicia pero tengo una noticia ¡El pueblo no se vende! ¡El pueblo no se amore! Si les vemos en las calles, les vamos a molestar Les vamos a escrachar, les vamos a insultar Esta es la vergüenza que tienen que pasar Por haberse portado mal, por haberse portado mal Y este es un llamado de atención para todo el gobierno Queremos saber todo, tener la información Saber a dónde van nuestros impuestos Saber a quiénes contratan, en qué se va la plata ¡Ustedes son nuestros empleados! Y a esos 23 ladrones les quedan tres opciones Quedarse en su casa, escondidos como ratas No escaparse a unas largas vacaciones O someterse a la justicia como hombres Esa renovación ya no puede ser un mal Y la desgratería no te van a peinar En este shock que no puedes comprar Pásenlo en el vacío, te vamos a fechar ¡Chorro va a otro lado! ¡Chorro! 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 ¡